No quiero gente en la calle después de la... Pues el cubano es latino, hombre, es así, somos los... Nos encanta la fiesta, la pachanga, la huarache. Y andaba aquel cubano con su botella de ron, su habano en la boca, cantando. Y esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Y esta noche no voy a poder dormir sin comer un cucurucho de maní. Maní. Y ve a los militares y dijo, mírame este desgraciado, hijo Fidel. Todavía anda cantando, queda caro de tipo, ¿eh? Uno de ellos agarró la escopeta y... Le apuntó a la cabeza. El tipo cayó muerto ahí. Se oye, chico, ¿por qué lo mataste? Todavía faltan 15 minutos para las 12. Dice, chico, yo sé dónde vive y en 15 minutos no llega a su casa. Yo sé dónde vive. No puede ser. Fíjate, no más, las cosas te llegan a pasar allá.